muy buenas a todos amigos y amigas cómo están el día de hoy espero que muy bien nos encontramos en el comienzo de una aventura y nos encontramos en el grinch este gran juego de la petition 1 que como se acercan a las navidades he tenido muchas ganas de jugarlo bien y bien para las fechas de fiestas y también me lo han pedido bastante en el canal así que otro motivo para jugarlo y compartirlo con todos ustedes le quiero mandar un buen saludo a Pablo Muñoz Pérez, Al Fontanero, Cristian Rodríguez, Joven Olmo Lorenzo, Misterios Nintendo 64, Alejandro 9000, a Jean-Pierre Rompeno Espinoza, a Funes 13 y a Sergio LHB que espero que subiera esta gran aventura un gran juego súper entretenido son momentos divertidos aunque seamos el malvado grinch que por su historia del 100% como suelo hacer cada uno de los juegos y bueno vamos a ver qué tal nos va ya está tengo una idea este año los hus se van a enterar aquí están los planos de mis magníficos artefactos todos mis inventos mis artilugios mis máquinas maquiavélicas el misántropo un plan acaba de urdir utilizar sus planos para artefactos construir por donde empiezo por el grinchicóptero con él podría planear sobre esos despreciables o quizás subir por las paredes con el pulpo escalador no no ya lo tengo el muelle propulsor para dar saltos impresionantes o mejor aún una de mis más preciadas armas el lanza huevos podridos para que mis enemigos los atesten la pistola las tapadas para ponerlos perdidos o el móvil marino no no ya lo tengo no 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 mis planos mis valiosos planos nunca pude construir mis inventos pero hará este desastre al grinch desistir ni hablar siguen sus trece y más cuya me van a oír mi querido max nada nos detendrá esta vez recuperaré los planos ropa por rodo y juro que este año nadie va a tener navidades aunque tenga que recorrer toda julandia empecemos por la peor parte jubil no se me ocurren mil formas de fastidiar a esos molestos hús venga max en marcha rumbo a jubil empieza la diversión y bueno de esta manera comienza la aventura con el grinch con sus malvados planes para ruinar navidad jajaja en la cima del monte crumpit odio a los hús odio la navidad mi corazón es como un guisante un peor con la acción con la acción con los cuadrados x o círculo y ese tres de horno diferente y con triángulo salimos siempre te habrá mostrarlo maldita sea la llave debe de haber otra en una de estas cajas al grinch le gusta romper cosas con su imponente trasero así logra salir de más de un atolladero Es un arte que domina casi a la perfección, aplasta lo que sea a la menor ocasión. La fuerza del Grinch es toda una leyenda. Jamás fracasará en todo aquello que emprenda. Oye, Max. Escúchame bien. Hay otra llave en la habitación contigua. Ve a buscarla. Max, el perro fiel, es su mano derecha. Siempre diligente, obedece sus órdenes como una flecha. La leal mascota a todos los peligros se enfrenta. Para complacer a su amo, mil cosas intenta. Venga, Max. Grande Max. Ahora nos enseña la mecánica que podemos usar a Max cuando queramos. Gracias. Así me gusta. Max es un gran amigo que nos sube mucho el logro de la aventura. Para acceder a la sala siguiente, identifíquese con el aliento metro. El Grinch utiliza un arma de la que planos no existen. Su aliento pestilente, que ningún Hu resiste, adopta la forma de una nube verdosa y la usa en cualquier situación de forma caprichosa. Esta neblina descubre cosas que no se ven a simple vista. Su fétido olor tumba incluso al más masoquista. Vaya, no cabe duda. ¡Es usted el Grinch! ¡Puede pasar! No, 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 no. No, no. No. No, no. No. No, no. En medio de la cueva está su tesoro más preciado, un superordenador con circuitos integrados. En cuanto recoja los trozos de los planos que perdí, los meteré en el ordenador para que los guarde para mí. Fabricará mis artefactos en un abrir y cerrar de ojos. El Grinch ha inventado un enorme sistema de vacío. Por sus miles de tubos llegará hasta los Hu sin hacer mucho ruido. Al principio solo el camino hasta Huville puedes ver, pero poco a poco más rutas verás aparecer. Bueno, este capítulo no voy a hablar mucho porque tiene mucho que decir el Grinch y el narrador. Muchas indicaciones, muchas explicaciones para que te vayas saltando poco a poco en el juego. Ya termina nuestro tutorial de caseta. Al pueblo de Huville nos aproximamos, donde todos los Hu se abrazan como hermanos. El Grinch no soporta esta idílica estampa. Tanta felicidad y alegría le espantan. Toda esa algarabía ni siquiera le afecta. Para él la soledad es la solución perfecta. Al tiempo que evita con ellos mezclarse, sus regalos de Navidad se propone llevarse. Bueno, el Grinch es muy organizado así que tiene una licita con cosas para hacer. El centro de Huville, desordenar las cartas, romper los muñecos de nieve, pintar pósteres del alcalde, lanzar huevos a las casas, estropear la estatua del alcalde, adelantar el reloj y romper todos los regalos. Hay cuatro objetos que podemos conseguir en nivel, lo que presentan ahí abajo pintado. Y bueno, mucho que hacer. 500 regalitos, eso es lo más complicado realmente. Los Hu's al Grinch temen, no importa su edad, pero esperan con abrazos poderlo cambiar. Él tiene que idear varias formas de intentar de las amables garras de los Hu's escapar. El Grinch consulta sus tareas en el libro de misiones. Así no se le olvida ninguna de sus acciones. Romper los regalos, causar grandes destrozos. Tan solo pensarlo, le llena de alborozo. El Grinch ha encontrado un huevo podrido. Cógelo. Seguro que le puedes sacar mucho partido. A pesar de ser frágil, muy útil te será. En los artefactos del Grinch de combustible servirá. Perfecto. Creo que con esto ya tenemos todos los diálogos que salen por el momento. Así puedo pesar a la razón porque... El juego no me hagas, el juego no me hagas. Gracias por el regalo. Hay un diálogo más que se ha arrendido un poco, pero bueno. Tenemos una mayoría de los diálogos del narraor ya dichos. Ahora al fin podemos centrarnos en jugar. Has encontrado un trozo del plano de los binoculares. Perfecto. Por nivel hay uno o dos objetos que armamos. Y pedazos del Grinchicóptero. En cada uno de los niveles vamos a encontrar pedazos del Grinchicóptero. Cuatro para ser exactos. Algunos bribones son torpes, bobos y muy lentos, pero el Grinch los supera con sus ágiles movimientos. Se cuelga de cornisas y por un poste se desliza. A derecha e izquierda sus fechorías realiza. Perfecto. Por nivel vamos a encontrar, bueno, planos de los artefactos, que son estos. En el primer nivel y en el segundo encontraremos dos artefactos completos. En el tercero y el cuarto creo que uno. Y bueno, en cada uno de los cuatro niveles vamos a encontrar, como dije, cuatro pedazos de planos del Grinchicóptero. Algunos elementos se completan con cuatro planos, otro con nueve, otro con... y seis. Ajá, bueno, que visite, ¿no? ¡Ja! Y que suena robo. El Grinch necesita varios objetos para sus misiones, que podrá utilizar según las ocasiones. Esta lista de objetos en su libro se halla. Con ello se asegura de que su plan no falla. ¡Ajá! Al respecto. Ven para acá. Ven para acá, dije. A los grandes nos tienen miedo, así que escapan. Bueno, tengo una pintura, así que encontramos como podemos hacer pintadas en el poste. Gracias a que conseguimos esa pintura. Por ahora hay que conseguir varios ítems para desbloquear ciertas acciones. Los juegos podríos son bastante útiles, así que siempre que vean alguno hay que pintarlo. Por los planos es lo más importante del juego. Los niveles, por más que son cuatro, son... Tienen varias secciones y a veces para que sea una sección necesitamos cierto ítem. Así que el juego no es tan... no es corto, de hecho bastante largo. Con mucho por hacer, mucho que juntar, y si querés 100%... Tienes que volver un par de veces a cada nivel. Digamos que no está accesible al 100% en los niveles, apenas arrancas. Bueno, yo voy a juntar lo máximo posible, ahora mismo. Y ya, bueno, iremos luego... Con Sino todo, poco a poco, ¿no? El juego lo he comenzado ya varias veces. He tenido bastantes problemas con los ROM y los archivos que usé para... Para este juego, para emularlo. Juegué la versión de PC y tenía bastantes problemas con el tema de que me crasheaba bastante. Juegué versión de PS1 y se me quedaba crasheada en otra parte. Ahora cambié de ROM, que creo que anda bien esta, y espero que ande bien, porque ya me quedé casi sin opciones. Pero creo que ya, si menos o menos, tengo soluciones para este ROM, diferente de que usaba antes. Pero es un juego complicado de emular. Voy a intentar ir medio organizado, cosa que no estoy siendo ahora mismo. Un pelín, un pelín no organizado, un pelín desorganizado. Mejor si sos ordenado. Los policías quedan en un lugar, normalmente, vigilando. Así que si no se atras el gas. Oye, ¿quién eres, grandullón? Y lo de abajo, a la derecha, es nuestra vida. Si se llena eso, bueno, como que perdemos. Y ahora sale el narraor de nuevo. Nadie puede ganar al Grinch en sigilo. Astuto como un zorro se desliza con estilo. No, 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 no. Pero está despierto ese policía. Sí, no te he estado dormido. Bien, ahí está. Ah, me la paso de vos, ¿sabes? Vamos por las malas Normalmente esa parte la pasas Lento y si no te pegas Pero esta vez no estaba dormido El buen hombre, así que Acá conocimos un Disfraz de Gu Realmente fue eso lo que vine a buscar Y la vida la recuperamos rompiendo regalos Esta zona la podemos completar Hasta que completemos algo de otro nivel Así que nos vamos Tiene varios pisos esta torre Son como 4 pisos O por ahí, o 4 o 5 Bueno, esto se conseguía Bueno, si no te escucha Si vas rotando triángulo Va haciendo sigilo Y no te descubre Pero bueno, no fue el caso En esta ocasión, no me sale bien Y bueno, vamos a hacer Pasar esto a la primera, a la décima quinta Porque es difícil El salto lo hice bien Pero no se engancha A veces se engancha A veces caes arriba Es bastante difícil Si, ahí queda un poco más costado O sea, es medio de suerte Hay que hacerlo medio a la derecha Creo y... Y hacer el salto hacia arriba Tenemos un trozo del lanzagüeo poderío Y nos vamos Ahora tenemos un traje de jugo Así que no nos hacen nada Vamos a 8 Ahora Nene, ¿qué tal? No nos dice nada Nene Ni los policías Ni nadie Pero cuando tenemos el traje de jugo No podemos usar ítems Herramientas del Grinch Que bueno, no tenemos ninguna Así que Ahora mismo no importa Los regalos se rompen Si son de 1 o de 3 Se rompen saltando encima Y si no Si son de 5 o 10 Que depende del color eso Es con... El golpe bastante Si no, no rompes No puedo esperar tanto tiempo Debe de haber algún modo De cambiar la hora de ese reloj Las puertas para tan gran evento Se verán a las 8 p.m Tenemos que hacer algo para... Conseguir eso Un trozo del... Lanza agüeo poderío ¡Compronad! ¿Estáis grinchados? Grande grinchado Corán hicimos Lo de... Romper los... Eh... Los muñeco y nieve No podía tirar lento si no... Si no tenía el... Por el traje no podía tirar lento Así que me lo saqué Bueno... Bueno... Eh... Ahora me voy a tener Poner un traje de nuevo ¡Estáis grinchados! Es un grande grinch Por el traje Y bueno... Ahora vamos por una puerta Que había un... Un guardia No la que entramos Sino otra Creo que estaba por acá Se me fijó Que acá atrás Son un lugar Responiendo a todos los ciudadanos Guardias y lo que sea Es importante saber eso Porque cada ciudadano O sea... Niño, adulto, policía Todos tienen un regalo Para conseguir el 100% de nivel Tienes que sacar el regalo todos Y han... Y cada uno se saca de una forma diferente Por ejemplo los ciudadanos adultos Normales Con el aliento Se los sacas Pero... Eh... Los niños se sacan diferente Oye... ¿Pero qué haces? Me caí por culpa de Max Porque no me dejaba avanzar Pero bueno... Oye... ¿Pero qué haces? Oye... ¿Pero qué haces? Bueno... Si no puedo por la izquierda O por la derecha Oye... ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Que manco que estoy! Jajaja... ¿Dónde nos cubren estas cosas? ¿Qué haces? Muy bien... Pasamos... Y vamos a... La puerta 3 O lo retoqueza Muy bien... Es como es... Toma 2, para acá la 2 y la 3, me pego una pérdida impresionante, pero tiene que estar por acá, por acá cerca a ver, acá está esta, luego está esta, que es la 4, encontré todas las puertas menos en la 3, siempre hay una puerta que me pierdo y bueno, es esta bien, a ver, acá tiene que estar, no, por acá vine de hecho, parece, acá está el 3, bien bueno, Max nos abre la puerta y nosotros desolgamos las cartas, que es la misión que tenemos acá en la zona de correo uno de cinco para atrás puerta cuatro esta la vimos hace poco, era por acá no, por acá está el 4, era por acá y la última de todos me equivoco acá está la 3, acá está la 2, nada, entonces, tiene que ser por acá Los colores guían, así que bueno, procuramos los colores que hay que usar, creo que estoy yendo por un lugar que no, que no. A ver, a ver, estoy perdidísimo, ¿no? Sí, estoy perdidísimo. A su momento la encontré, y ahora no. Y acabo de dar vuelta en círculos. No puede ser que esté encontrando todas las puertas menos la amarilla. A ver, acá está la otra. Pero tengo que estar cerca de donde estaba, a ver. Vamos, otra vez. Un segundo intento Max. Bien. Acá está. Estoy para el otro lado. Y estaba acá nomás. Disculpen, disculpen la demora. Pero bueno, cosas que pasan. En esas tuberías se hacen fiel, a ver, eso lo hago en la primera. Hay cinco puertas acá, pero la quinta se abre cuando haces esto cuatro veces. Y ahora tenemos opciones de que nos agarren y murren por el otro lado. O pasar sin que nos vean dos veces. Mi corazón es como un guisán. Perfecto, ahora vamos por la puerta dos. La naranjita que ya pasamos ahí de ese. El corazón es para que recibamos menos daño. O sea, para que tengamos más vida. Dios, me pierdo, pero nada. A ver, a ver. Acá está, sí, acá está. ¿Cómo que no está acá? Acá está, sí. Max, nuestro amigo fiel e imprescindible para muchas cosas. Tenemos diez segundos para entrar, o sea, si pasan diez segundos se cerra la puerta, pero... Tiene bastante tiempo. En un segundo entramos, porque estamos al lado. Bueno, vamos a la puerta uno. Venga, Max. La viretita. Está fácil está. Solamente voy y empiezo del otro lado. Esa es el giro al revés, como lo suele hacer siempre. Y por eso voy para ahí tanto a las puertas. Pero no pasa nada. Pero... Pero, ¿qué pasa? ¡Papá! 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 ¡Papá Hu! ¿Puedes venir un momento? Un segundo, cariño. Déjame que acabe esto y voy enseguida. Perfecto. Ya tenemos cuatro desordenadas y nos queda una. Ah, genial. Acabo de pasar para el otro lado. Como veis que siempre voy para el otro lado. O sea, siempre voy al revés, en el sentido. Por lo tanto, me acabo de confundir y fui para el otro lado. Jajaja. Hay que ir al medio otra vez. Y ahora está abierto. Ponemos un trozo de lanzagüos podridos. Acá tenemos una caja de cinco, como verán. Así que si estamos así, rebotamos. No pasa nada. Hay que darle un golpe aplastante. Vamos a... Esos son las cartas. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Eres el... ¿El...? Grinch. Pequeña. Que malvado el Grinch asustando a la pequeña, ¿no? Y al Grinch se le ocurrió que podría ser genial respirar un poco de aire fresco y ver a los Hoos esquiar. Se nos acaba de abrir la segunda zona, el segundo nivel. Que es el... Bosque Hu. Pero aún no vamos a ir, ¿no? Hay mucho que hacer aún. El Grinch nunca descansa cuando se trata de arruinar la Navidad. Excelente, he encontrado todos los trozos del plano de lanzagüos podridos. Ahora puedes volver al monte Crumpit y con la ayuda del ordenador... Bueno, montar el instrumento o algo así de si es, pero no sé leerlo todo. La cuestión es que tenemos que abrir el monte y construir nuestro lanzagüos podridos. Un arma muy interesante. Hola, oficial, ¿qué tal? Max no sé qué está haciendo contra la pared. Ese Max es un loco. Bueno, vamos a hacer lanzagüos podridos. Tenemos un trozo de los binoculares. Perfecto, lanzagüos podridos. Es muy sencillito, es un puzzle de 4x4. Pero para guiarse, la G siempre bajo la derecha. La G del Grinch. El lanzagüos podridos es un invento genial. El olor que despide no tiene rival. Cuando uno de estos huevos rompe su cáscara, el hedor que desprende no se soporta ni con máscara. Los Hu se marean y se quedan boquiabiertos. Cumple su objetivo de dejarlos medio muertos. El Grinch usa el arma con gran profusión. Lo único que pretende es sembrar confusión. Claro que sí. Esas rimas son geniales. A la cima del monte Crumpet. En la cima del monte Crumpet, a Juvil decía. Al revés, sobre todo de cualquier cosa. Porque el monte Crumpet es donde vive el Grinch. Al centro de Juvil. Bueno, vamos a usar el lanzagüos podridos. Olerá peor que los calcetines de Papá Noel. Y bueno, para esto sirve el lanzagüos podridos. Entre otras cosas, tiene muchísimas funciones. Es algo muy, muy útil. Pero en este nivel sirve para esto. Más que nada. No agarré esto, que raro. Ya que estamos, lo agarramos. Bueno, a eso le puedo pegar desde lejos. Ah, por cierto. Otra función del lanzagüos podridos es esta. Dios, que manco que estoy. ¿Cómo va a pasar eso? Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? Vamos. ¡Sóltate, Grinch! Ahí tené. El nene molesto. No sabés con dónde vive, por supuesto. Tenemos una ventana más. Ahí tengo que haber dicho que es molesto. Ni siquiera lo voy a pelear. Debí pelearle. Bueno, vale. y ahora se ve. El nene molesto. Yo no tengo nada. No. Lo voy a rotar. No, no lo voy a matar. Me lo voy a matar a otro lado. No, no, no. No puede seguirlo. aparte de cien por ciento, bueno, no sé si tepeamos lo siento por eso y bueno, que hay como paredes que se rompen gracias al lanza huevos yo no lo había escrito son como mosquitos pero más feas voy a quitar mi puntería oh, entró la primera se puso un disparo por las dudas pero no, no es necesario bien, por acá hay un ninito perfecto, esta ahí me salió bien y nos abrazaron en el camino por acá hay otro ninito acá está estos son los molestos porque te tiran peruscos bueno, peruscos no, te tiran nieve pero son molestos por eso a ver, a ver si puedo ver acá si, que puntería, eh pero es totalmente de suerte la verdad es que sí la verdad es que sí seguro se ve algo acá parece que no no a ver, donde cierro es acá y ahí también hay el acá está el que le echamos la pintura por cierto y ahí también hay el acá está el que le echamos la pintura por cierto pobres niños que malos que somos bueno, ahí tenemos una ventana bien arriba tenemos ocho, vamos muy bien ahí está la novena ahí está la décima perfecto estáis grinchados jajaja jajaja estáis grinchados jajaja el niño el niño está allá bien adios pequeñín gracias por tu regalo bueno, ya completamos casi todas las tareas faltan poquitas de hecho lo que más falta es la de los regalos una foto y una más una vuelta ahí está parece que no le había dado bueno, ya sabes cómo le pegamos cómo pegar aquel regalo por gusto ahí está ahora sí a éste si le pegas no pasa nada pero los regalos rojos son de 1 los regalos azules son de 3 esos con el lanzabobo lo puedes romper los regalos violetas son de 5 y los amarillos son de 10 eso solamente con con esto lo rompes bueno, todavía solo vamos a ver cómo se juntan esos que están arriba bueno, vamos a completar una de las últimas cosas del primer nivel que podemos hacer por el momento a las 8 el ayuntamiento ya está abierto gracias al lanzabobo podrido cambiamos la hora del reloj ahí y ya está abierto así de genial en nosotros todo ítem es importante en el juego vamos a usarlo una y otra vez de alguna u otra manera bueno, acá donde veamos luego me he salido de la pared es que hay un planito si no ves donde está tocamos triangulo en todos estos en la 1 all green va a ser esta animación de agarrar y listo pero se ven, son imágenes unas son pegadas a la pared y otras se ve tan pequeño de relieve tenemos todos los trozos del binocular el monte montar este artefacto bien con el superrotomor podemos armar los binoculares una herramienta bastante útil también no tan tan útil pero si es útil o sea sirve para ver a distancia se transforma el grinch en un francotirador no sé si se puede hacer el juego sin el binocular porque bueno si disparas de muy lejos con mucha presión y suerte capaz que puedes activar algunas cosas que se activan a distancia pero no estoy seguro nunca lo he probado hay cosas muy muy lejos que miras de binocular para activarlas bueno perfecto pasamos al guardia rompeamos aquí no se puede hacer el golpe así porque no es necesario contra esta caja pero esta si ahora tenemos un pedazo del grinchicóptero algo muy importante para el final casi el grinchicóptero tiene 16 partes y bueno ahí son 4 niles hay 4 por cada uno y para conseguir todo necesitas el grinchicóptero es como un ítem especial es el único que esta dividido así hasta en todos los niveles en sus partes el resto de ítem es por estoy buggeado acá atrás han encontrado la herramienta para esculpir un cincelio y un martillo dios me quedé trabado ahí atrás no soy ese mismo buggeado está buggeado pero no soy ese mismo buggeado y que está por eso por eso tenemos más regalitos tenemos los 60 bueno 70 remis y bueno aparte dijeron que el grinch el aliento revelaba cosas ocultas el aliento del grinch uff que cerca de fuego perfecto ha sido pan comido el grinch mola no? Es hora de cambiar de imagen, alcalde. ¡Belísimo! ¡Arte Grinch! Bueno, yo soy un mezclo entre sombrero de vaquero, vestido de bailarina y zapatos en... me voy a separar a Agrava Aladdín, me voy a separar a ese tiro, y bueno, tiene una paleta en la mano. Está comiendo una paleta. Esa gigante. Y ahora podemos hacerlo lento o hacerlo de forma mala, que es la forma rápida. No saca rápido, así y listo. Aquí está andando el lío. Haciendo sigilo y pasando por el guardia. Así podemos salir volando de una patada. Y bueno, ahora mismo ya podemos dar por finalizado al primer nivel en lo que podemos hacer ahora mismo. No hay más por hacer. Tal vez me dejaron un regalo que se podía juntar, no sé. Creo que no. Pero bueno, ya volveremos al primer nivel en otro momento, más adelante, cuando juntemos ciertos ítems. Porque bueno, yo no lo vi. Porque bueno, necesitamos varios objetos para completar todo. Necesitamos todos los ítems para completar la experiencia del 100%. Así que vamos, ¿no? Pero en este nivel tenemos casi todo completo. Excepto lo de adelantar el reloj cuando atrás para navidad. Y bueno, para todos los regalos, que eso es el objetivo máximo, el objetivo final, por decirse, de cada nivel. Es como juntar las gemas en Spyro. Siempre lo más complicado, por decirse. Encontrar todo, 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 todo. Y bueno, ahora mismo tenemos un plano más que armar. Vamos a armarlo y a decirle parte así. Minoculares. Vamos a hacer una G. Esto por aquí. Esto va así, creo. Perfecto. Los binoculares le sirven al Grinch para espiar. A todos los Hoos muy de cerca observar. Los usa también para afinar su puntería. Y así se siente como en una cacería. Le vienen muy bien para enfocar a su objetivo sin tener que arriesgarse por ningún motivo. Tenemos los binoculares que nos permiten hacer un zoom tremendo, ¿no? Un zoom francotirador. Y bueno, hasta acá va siendo ya la parte del día de hoy del Grinch. Hemos completado bastante. Hemos completado casi todo lo posible en el nivel número uno. Hay algo más que hacer, pero necesitamos un artefacto. Y para contar otros regalos necesitamos todos los artefactos. Así que falta para completar el nivel uno al cien por ciento. Espero que estés disfrutando mucho el comienzo de esta aventura del Grinch. Yo me lo he pasado muy bien en este gran juego. Les mando un gran saludo a todos. Nos veremos en más aventuras. Hasta otra. Cuídense.